¿Qué es el Poder Legislativo? Que inicia una carrera frente a algunas cuestiones totalmente desconocidas con respecto a lo que es, más que nada, humanizar la política, que muchas veces, como bien decía, hoy nos empecinamos, nosotros es en lo fácil complicarlo, y creo que es llevar a territorio políticas de Estado presente, políticas empáticas, con presencia, y creo que también hay muy buena disposición de un Poder Legislativo que tiene y que se acerca a través de una Cámara a la realidad del pueblo enterriano. Así que muy contento de estar acá, sabemos el gran trabajo que está haciendo la Secretaría de Humanización con respecto a lo que es la despapelización y lo que son los trámites online, así que creo que es un gran comienzo y el Gobernador nos ha dado un expreso mandato de generar empatía con todo el pueblo enterriano.